Bueno, hemos venido a votar dos puntos del orden del día en el que se nos pedía que se votase a favor o en contra del modelo de gestión que queremos en la Mancobrida del Este y también que se votase si la ubicación en Loeche será la que queremos. Nosotros, nuestra crítica ha sido, primero, que no nos ha dado tiempo a debatir qué modelo de gestión queremos, puesto que no tenemos más detalles sobre el último modificado que ha propuesto la Mancobrida del Este y no hemos podido plantear en ninguno de nuestros municipios o en el pleno de nuestro alentamiento cuáles han sido esas modificaciones para que se pudiera haber tomado una decisión al respecto. Y en cuanto a la decisión de la ubicación, nuestra posición es clara en ese sentido. Siempre hemos estado en contra de que se lo he hecho que se ubique la planta y seguiremos estando en contra de esa ubicación y en tanto no se intente buscar una gestión alternativa que sea un tratamiento de los residuos de manera localizada y no de una mega ciudad de la basura como la Mancobrida del Este.